Esta campañita corta que tenemos, pero intensa, como la están haciendo, puerta por puerta, caminando, es una magnífica oportunidad primero para escuchar una población que tiene 22 años de mismo alcalde. Como acaba de decir con tanto ha sido otorgado, ya está bueno de bueno. Hay que salir de bueno, porque no podemos seguir. Un alcalde que se entornilla, que se queda tantos años ya, ya genera dudas. ¿Por qué tanto? ¿Por qué entornillarse? ¿Por qué? Así me parece, cambiando de camiseta, acomodándose, porque lo importante es quedarnos. ¿Qué ofrecemos nosotros, Ochozica? Ofrecemos en primer lugar el liderazgo de Miguel Malo. Que podemos presentarlo con la certeza de un hombre de trabajo, de un hombre eficiente, de una persona que navegando contra la corriente y con muy pocos recursos ha hecho enormes cambios en Huachipa. Que se van a proyectar ahora, Ochozica. Yo solo le agradezco esa presencia y ese respaldo. Están también simpatizantes, militantes de Gana Perú. Un partido con el que podemos tener discrepancias y diferencias, pero que ha visto en Miguel la oportunidad del cambio y lo está secundando. Y pueden nuestros amigos tener la certeza que cuando Miguel sea alcalde, si bien es un hombre de partido y responde unas ideas, es un líder para el pueblo, es un líder para la comunidad. Queremos un gobierno vecinal, un gobierno para la gente, un gobierno desde la gente, un gobierno desde el pueblo. Porque a mí él no le va a contar historias. Él conoce la realidad de Ochozica y la ha vivido siempre. Él no es un improvisado. Él es una persona que conoce la realidad y que la vive diariamente. Y por eso estamos armando un gran equipo para cambiar a Ochozica. ¡Bravo!